La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para aplicar medidas en emergencia sanitaria que respeten y protejan las garantías individuales. En un comunicado, la Defensoría afirmó que el acceso a la salud debe ser para todas las personas, en particular para los grupos vulnerables, por lo que consideró que las declaratorias de emergencia no deben de ser excusas para acciones represivas ni obligar a los ciudadanos a aislarse. Destacó que las garantías de las y los profesionales de la salud deben ser respetadas ya que necesitan contar con las herramientas y equipo indispensable para desarrollar su trabajo y evitar el riesgo de contagio. Subrayó que las autoridades tienen la obligación de brindar seguridad pública y protección ciudadana, así como la procuración e impartición de justicia. Además, solicitó mantener la infraestructura para la producción y distribución de servicios como agua potable, energía eléctrica, gasolinas, saneamiento básico, transporte público y atención hospitalaria de primer nivel. Recomendó considerar las directrices relativas al COVID-19 que emitió la Organización de las Naciones Unidas, en las que señala que el respeto de los derechos humanos será indispensable para el éxito de una respuesta de salud pública.